Son 7 y 8 minutos, continuamos de nuevo en la mañana La Mega Y a ver brevemente, muy brevemente Cuáles son los temas musicales más sonados En lo que va de Navidad El primero Faltan 57 para los 112 Faltan 57 para los 112 Esta cuenta de terminar Y el otro tema musical Muy sonado En lo que va de Navidades Noche de Prank Pero Noche de Prank no me parece que sea bonita La Navidad apenas comienza Apenas comienza, ahora bien Como Miguel les ha informado Desde una pauta comercial milmillonaria Que se ha invertido en este programa Como todas las pautas de este programa Milmillonaria Ya suéltame Darth Vader Mira Resulta que Star Wars, la película Star Wars Guerra de las Galaxias, estrena el 19 El 18 en realidad, el viernes El viernes 18 El viernes 18 Ahora mismo Si, si, pasó mañana No falta nada Exactamente Entonces resulta que nosotros fuimos invitados A ver lo que llaman un screening Que es una proyección privada Un preestreno Para gente muy importante En privado Éramos unas 4 o 5 personas nomás 6 con el mesonero Así es Y hemos visto la película En condiciones Privilegiadas Por Dios Privilegiadas Ahí había papel toalé Ahí había lavaplato líquido Shampoo, no sé para qué Pero lo había Todos los lujos, señores Todos los lujos Por favor Bueno, pues resulta que Yo que no soy de Escaparate Nadie Me he permitido Anotar en una servilleta Algunas sorpresas Que ustedes van Sí, porque a lo mejor Hay alguna persona que diga Mira Luis Ya la Guerra de las Galaxias Ya van como cuantos 15 episodios Yo no sé qué Como 27 Ya estoy aburrido De la Guerra de las Galaxias Es probable que alguna persona Le haya perdido un poco La emoción A Star Wars Pero no Esta viene con todo, señores Y las sorpresas son insólitas Algunas de las sorpresas Que trae la nueva película De Star Wars El canal de televisión De la Estrella de la Muerte Transmite llamada telefónica Entre Luke Skywalker Y Lorenzo Mendoza Eso es un escándalo galáctico Y cómo lo Además en 3D Es un escándalo galáctico Otra sorpresa En la nueva película De Star Wars Tontísimo duelo Entre sujetos Que portan un sable de luz Contra individuo Que se defiende Con un mazo Sí El hombre con el mazo Y el otro le dice No chicos Yo tengo un sable de luz Y lo picando Ok Otra sorpresa En la nueva película De Star Wars Los parlamentos de Chewbacca Son tremendamente parecidos A los discursos de Maduro Otra sorpresa Que aguarda por ustedes Es la interesantísima Nueva película de Star Wars C-Tripeo sale del closet Y reconoce Que le encanta Un disco duro Así es Sí señor Le va a encantar Se lo enchufan Sí, ah pues El disco duro Se lo enchufan Así tripeo Y el lugar es grotesco Digo Por donde está la conexión Por donde va El puerto USB Bueno Otra sorpresa De esta nueva película De Star Wars Tienen que verla Es maravillosa Evo Morales Es el nuevo compañero De Han Solo Evo Morales Y apenas se le ve Sí, no bueno Se dejó que ser un poco el pelo El rostro Sí, de cabello ahí Con nariz lo único que la sube ¿Cómo se llama la película nueva? El episodio este New Hope No, no ¿Cómo se llama? Se me fue el santo cielo ahora Ah pues señor Pues el nombre ese no es Se me fue el santo cielo ahora Se me fue el santo cielo El nombre tan raro para la galaxia Un poco romántico Es el episodio 7 El episodio 7 De la guerra de la galaxia Exactamente Es el despertar de la fuerza Esta noche estrena O es el preestreno O yo no sé qué A mí me invitaron Sí La película de Chino Correcto El mal querido El mal querido Ajá Dirección de Diego Rizquez Diego Rizquez Como no El mal querido Cuenta la historia De Felipe Pirela Exactamente El golerista Ajá Y seguramente la banda sonora Va a ser Va a ser un palo Porque Porque bueno Está interpretada por Chino Y a Chino le está yendo Tremendamente bien Tienen todas las credenciales Eso va a ser esta noche Ajá Aquí está Aquí tengo precisamente Mira te tengo dos adivinanzas Dos adivinanzas Por favor Y además son una adivinanza Bueno yo creo que pueden ser Parte predecible Pero hay que conocer de deporte Porque aquí hay que atenderle a todo Entonces mira La primera adivinanza es la siguiente ¿Por qué los diputados oficialistas En la asamblea nacional Son como los boxeadores De la categoría super gallo De la asociación mundial de boxeo? Oye esta está mucho más fácil Que la que contaste a las 6 de la mañana No por favor Estoy bajando el nivel Permíteme un segundo A ver ¿Por qué los diputados oficialistas De la asamblea Son como los boxeadores De la categoría super gallo? Miguel De verdad miren Le voy a explicar a ustedes una cosa Yo les contaba la semana pasada Que la temporada Palo abajo La vimos Pero ahora vamos Re contra Palo abajo Una cosa que agarramos Como que una caja fuerte Dijimos Vámonos Y hasta ahí Pum Ajá Cuéntanos Porque los diputados de la asamblea nacional Y si no tiene que pedir cola con la manito La manito La manito La manito